COVID-19, variante Delta, no es provocada por las vacunas. Cápsulas de verdad. Un medio radiofónico de Chile difundió un audio de una supuesta médica mexicana que asegura erróneamente que la variante Delta que surgió en la India afecta solo a las personas que fueron vacunadas contra la COVID-19. Esta versión es falsa. Me acaba de llegar una noticia al móvil que dice Nueva Cepa Delta matará a millones por culpa de los no vacunados. Esto es una falacia. Los no vacunados no tienen absolutamente nada que ver. Estoy hasta la madre de gente ignorante. Hay médicos que he escuchado decir cada estupidez. Así se escucha decir a la mujer que asegura ser médica en una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Sur de Chile Radio. Extrañamente, la mujer no se identifica. Pese a que asegura que trabaja en el área de terapia intensiva para pacientes con coronavirus en México. El argumento de esta persona para no dar su nombre es que teme represalias. Estas vacunas que están inoculando actualmente son tan maravillosas. Yo aquí todos los días recibo pacientes que vienen con parálisis facial, que vienen con algún parkinsonismo, que vienen con fuertes mialgias, artralgias. Me ha tocado pacientes con pericarditis después de la vacuna. Así que aguas con lo que estamos aseverando. Quieren culpables los que se vacunaron. Ahí está. Todos los que se han vacunado somos culpables de generar estas variantes. Vacunas no generan variantes. El gerente de incidentes de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Solván Aldegeri, respondió sobre el particular a Bolivia Verifica en la conferencia de prensa virtual de este 11 de agosto que las vacunas contra la COVID-19 son la mejor arma para evitar más mutaciones del virus. Aldegeri dijo que se precisa más estudios a fin de determinar cuáles son los cambios en efectividad de las vacunas contra la variante Delta. Sin embargo, destaca que cada vez hay más datos que indican que la mayoría de las vacunas estimulan suficiente inmunidad para mantener un alto nivel de eficacia contra la mayoría de las variantes. El experto agrega que las vacunas protegen especialmente contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Quisiera insistir que son los altos niveles de transmisión, quiere decir la replicación del virus SARS-CoV-2 en seres humanos que favorecen las mutaciones. Una alta tasa de vacunación es la mejor arma contra la aparición de mutaciones en el virus. Asegura Aldegeri Variante Delta Al día de hoy, a inicio mitad de agosto, se ha visto un rápido incremento de la transmisión comunitaria de Delta, principalmente en México, en Ecuador y en Brasil, por lo cual debemos permanecer en alerta, fortalecer medidas de protección y control en salud pública y, por supuesto, incrementar el acceso a la vacunación. Todas esas medidas que siguen siendo efectivas para proteger y evitar la transmisión. Son las palabras del gerente de incidentes de la OPS, Solván Aldegeri, sobre esta mutación. El primer país en reportar un caso positivo de esta variante fue India, en octubre de 2020, y actualmente es una de las que causa más alarma y preocupación. Cuando se identificó la mutación, la OMS la calificó como una variante de interés, pero desde el 15 de junio pasó a ser considerada como una variante de preocupación, debido a su rápida propagación y letalidad. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, reconoce que la variante Delta puede tener un nivel de contagio del 60% al virus original y asegura que todas las vacunas brindan protección contra esta mutación. Este contenido es elaborado gracias a la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Bolivia. Que tengan una linda semana. Hasta pronto. Infórmate en el programa Cápsulas de Verdad.